¡Suscríbete al canal! En un carro funo. Sabes que disfruto enseñando a nuestro pueblo. Además que las propinas de los turistas me vienen muy bien. Es mejor que en otro momento. ¿Ese es el nuevo jefe? ¿Quién decía que en los pueblos nunca pasa nada? Usted fue la última persona que lo vio convidar. Lo único que sé es que iba a revelar uno de los mayores secretos de la Virgen de los Bandoleros. Ya lo hemos hablado. Me da igual de quién sean las presiones. Pienso hacerlo. ¿Qué haréis cuando los en mí lleguen a Estepa? Lucharemos. Estamos profanando una tumba. Autoridad que nos busque. Prestigio que pierde. ¡Alguien me escucha! Puedo enviar a mi partida a una muerte segura por defender una Virgen. ¿Y si esa Virgen fuera la tuya? Nadie humilla a los hijos de San Luis. ¡Corre! ¡Que Dios me perdone! ¡Gracias! ¡Gracias!